El reloj es uno de los accesorios más importantes para cualquier hombre. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en el video consejo de hoy te voy a dar recomendaciones para utilizar el reloj de manera casual. ¿Qué es el reloj casual? Este reloj que te voy a recomendar para el día de hoy, un reloj casual, vas a reconocerlo porque en lo general tiene la manilla o lo que sería la correa, pero en este caso es de tela. Tiene generalmente esta característica de que o es de tela o tiene un color muy estridente, un color muy llamativo, naranjas, verdes, anaranjados y demás, te darías cuenta de que no es un reloj que puedas utilizar de manera formal. Es un reloj que baja un poquito más. Adicional a eso te vas a dar cuenta en la caja del reloj. La caja es toda la parte de la carátula propiamente del reloj. Te vas a dar cuenta en qué tipo de estructura es la que tiene. Generalmente en los relojes casuales son cajas redondas. Tienen esta característica de redondez y lo puedes utilizar de manera casual. Evidentemente para reconocerlo te fijarás en el tipo de corona que tenga, que es esta parte de aquí, te fijarás en el diseño que tenga el reloj, en los números, te fijarás en las manecillas, vaya, te fijarás en varias posibilidades y cuestiones, pero en lo general tienes que reconocer que es un reloj que al menos no vas a usar de manera formal. Y esa es la segunda recomendación que te voy a dejar en este video. Bueno, ¿cuándo puedes usar este tipo de relojes? Este tipo de reloj que es considerado como un reloj casual, lo vas a poder utilizar en un contexto desde el informal. Ojo, aquí sí te puedes bajar un poquito de contexto para utilizar este tipo de reloj. Si tú te vistes todos los días con una playera, un cuello en B, te vistes con un cuello redondo, una playera tipo polo, o una camisa arremangada o una camisa no arremangada, puedes utilizar este tipo de reloj casual, si es válido utilizarlo. ¿Cuándo no lo vas a poder utilizar? ¿O cuándo en lo general te voy a recomendar que no lo utilices? ¿Con traje? Es muy arriesgado utilizar este tipo de relojes casuales. ¿Cuándo lo podrás hacer? Cuando el contexto lo permita, vayas a un evento quizá de moda, vayas a utilizar muchos accesorios, que quieras lucir como alguien muy creativo, ahí será válido, el código te lo va a permitir utilizar este reloj casual. Fuera de eso, te voy a recomendar no hacerlo, te voy a recomendar que con traje no lo utilices de esta manera y que vayas cambiándolo dependiendo de lo que estés utilizando. En este reloj casual, como tercera recomendación importante y con la que voy a finalizar, en este reloj que es casual, no es necesario que lo combines ni con los zapatos, ni con el cinturón. Tú puedes utilizar el reloj casual, puede desentonar, puede ser de un color muy llamativo o estridente, es válido. No lo vas a tener que combinar ni con zapatos, ni con cinturón. Si tú quieres combinarlo con zapatos y cinturón, hombre, es válido, pero no es obligación combinar este reloj casual con este tipo de cuestiones. Me habían estado pidiendo mucho que hablara de los relojes, hoy abro una sección específicamente de relojes, te platicaré del reloj Sport, te platicaré del reloj que es mucho más formal, para hacer ejercicio, los relojes ahora que están de moda el smartwatch que se está utilizando. Bueno, de todos esos te estaré platicando en diferentes videos, pero quería empezar con el reloj que es casual, que es un poquito en un código más relajado. Y bueno, pues me dio mucho gusto saludarte en este espacio que tenemos todas las semanas. Cualquier cosa que me quieras decir, cualquier pregunta, oigan, pónganme todo lo que quieran saber en la caja de comentarios que tenemos aquí en YouTube. Todos los temas que quieres que toque, por favor, les hago muchísimo caso y me encanta estar conectado con ustedes en ese sentido. Y pues ya sabes que en todos lados, en mis redes sociales digitales, estoy como Humberto Gutiérrez o como Consejos Imagen. Saludos.